Jamás volverás a sentir el calor del amor que te di Total, para ti es igual Me vaya o me quede, tú ya no sientes nada, no te importa Es el final Para ti, en busca de otro querer Que sienta esta clase de amor Total, para ti es igual Que busque y que encuentre la felicidad Pues sabes que no te olvidaré Creerás que mi amor te perdonará Creerás que algún día volveré por ti Sufrir Pues algún día te preguntarás Si te olvidé y solo diré Qué cosa Jamás Sufrir Es inútil Sufrir Por ti Si nunca has de cambiar Pasé Que me extrañarás Pues algún día Pues algún día te preguntarás Si te olvidé Y solo diré Qué cosa Jamás Solo diré Que me extrañarás 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 Que me extrañarás